así de chicos el día de hoy estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y si chicos el día de hoy venimos a hablar de cómo va a funcionar lo que sería la tienda del hacker ustedes ya saben que obviamente este va a ser el evento web que va a estar llegando lo que sería el día de mañana el día de hoy les traigo el vídeo para que ustedes puedan ingresar anticipadamente y junto con esto también para que vean los premios oficiales para nuestra región yo ya puedo entrar obviamente el evento porque tengo un acceso anticipado no sé si ustedes sepan pero en algunos vídeos o en muchos vídeos de eventos les he dicho que hay un acceso anticipado para estos eventos primero que todo antes de nada ustedes ya saben que en la descripción del vídeo hay una página que esta página les dará consejos novedades noticias y mucho más sobre free fire pasen por la descripción del vídeo si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego también recomendarles el canal de mi compañero kelvin ares vayan todos a seguir a este compañero ahora sí chicos dejando todo esto al lado ya saben cómo tienen que obtener su acceso obviamente para ingresar tienen que apagar su wifi tienen que darle en el evento más reciente que en este caso sería el evento este escuadrón espiga creo que es que se llama y ya después tendrían obviamente que volver a aprender su wifi y ya más adelante cuando lleguemos por ahí a los 1500 live yo voy a estar dando el link para que ustedes pongan obviamente el acceso anticipado y así puedan obviamente ingresar a este evento anticipadamente para que puedan obtener estas recompensas así chicos dejando todo esto no vamos a pasar lo que obviamente a lo que sería el evento vamos a irnos al evento web del hacker bueno chicos de una vez acá en lo que sería el evento nos encontramos con lo que serían estas recompensas que creo que es una modificación de la skin del paquete cazador pero ya va a ser de color azul creo que es que se llamará así yo tengo este paquete entonces vamos al y ojo que también nos muestran lo que serían los paquetes hojas de hierro que obviamente eso han sido incubadoras han salido muchos eventos no sé obviamente free fire porque los ponen y si supuestamente son exclusivos también para que nos encontramos con lo que serían skin de armas de momento no sé cuál voy a escoger pero no sé vamos a escoger al azar vamos a ver creo que me voy más o menos con la w creo que ya la tengo pero bueno de todas maneras vamos con la w vamos a ver en lo que serían confirmados ella sea más o menos como en la temática es ustedes tendrían que escoger dos paquetes que uno sería el premio mayor y el otro sería el premio extra y así obviamente pues vamos a darle lo que sería una ruleta acá no sale lo que sería el paquete cazador de levitales y también sale la w cazanoa entonces vamos a darle en confirmar y ya que nos va a poner la ruleta que obviamente nosotros iniciamos con nueve diamantes vamos a ver esperemos si consigamos los premios exclusivos y no gastemos muchos diamantes vamos a girar con nueve diamantes el primero y le vamos a no volver a preguntar vamos a darle girar vamos a ver si nos toca la primera esperemos si nos toque vamos a ver vamos a ver qué nos toca uy por poquito y nos toca nos tocaron lo que serían cajas de armas diablillos ahí está para que ustedes vean ya después va aumentando obviamente el precio 99 diamantes what the fuck aumenta mucho pero bueno esperemos y no lo consigamos con poquito diamante uy nuevamente cerquita no sé qué pasa what the fuck vamos a darle nuevamente ahí está chicos para que ustedes vean nos tocó esta tarjeta nivel 4 no nos está tocando casi nada y nos vamos a gastar todos los diamantes vamos a ver esperemos si acá no lo consigamos que el más importante what the fuck no nos toca nada creo que me voy a gastar todos los diamantes si no me va a tocar vamos a ver null y hasta el último me tocó pero bueno ahí está para que ustedes vean todo sea por el vídeo nos tocó el paquete de cazador levitales que obviamente vamos a pasarlo a ver enseguida para que ustedes vean no sé ustedes qué opinan pero me gusta lo que sería este aunque ya tenía el paquete de cazador normal pero creo que esto es una modificación de color verde vamos a irnos al juego para que lo veamos más o menos cómo es que va a funcionar este paquete y bueno chicos una vez acá en el juego nos vamos a ir a donde sería la ropa vamos a ir a buscar obviamente nuestro paquete el paquete que nosotros queramos siempre gasté demasiados diamantes what the fuck no pensé que me iba a gastar tantos diamantes pero bueno vamos a darle donde estaría el paquete y vamos a seleccionar obviamente el paquete correspondiente que sería este what the fuck está demasiado épico vamos a comparar este con el otro paquete anterior que teníamos que está por los lados de acá vamos a equiparnos rápidamente que sería más o menos este que sería el cazador de demonios este sería el paquete obviamente que salió hace mucho pues veo mucho la diferencia chicos no sé ustedes pero yo los veo casi similar sólo cambia el color azul este sería el otro paquete uff aunque éste tiene mejor efecto si se ve mucho más épico no sé ustedes chicos cuál les gusta más pero en mi opinión creo que son casi similares porque obviamente pues se puede decir que serían los mismos paquetes pero con diferentes color ahí está más o menos para que ustedes vean me voy a equipar lo que sería este porque también se puede decir que bastante épico vamos a equiparnos y ustedes ya decidirán qué opina uff se ve demasiado chetadísimo con la esquina esta de la m1887 más o menos ahí estaría chicos el vídeo ya saben si ustedes quieren iniciar sesión anticipadamente para conseguir estas recompensas ya saben que es lo único que tienen que hacer dejar su épico la y si llegamos a 1500 la y en menos de dos horas obviamente les voy a estar dejándole para que ustedes inicie en sesión o entren a este evento inmediatamente y pina chicos un pequeño vídeo cortico espero que si yo les haya gustado ya saben que si les gustó apoyen con un like compartan el vídeo con todos sus amigos sus creas en el canal si no nos activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire y ahora sí chicos bueno haciendo más yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós no 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 no